Voy a cambiar un poquito el estilo, porque... Vámonos a Paco Flores. ¿El qué? Paco Flores. Paco Flores, sí. Voy a hacer una cosita de bambino. Que se llama, quítame el beso de anoche. Y suéltalo, 40 pavos. Y se lo voy a dedicar a Rocío y a su niño. Y a mi hija, María Luisa, que también fue su santo ayer. A ella con todo mi cariño. Quítame el beso de anoche. Am, am, am. Quítame el beso de anoche. Déjame solo en mi carne. Y no olvídate de mi nombre. Dejame solo en mi santo, con mi mentira y pena. ¿Para qué viviste anoche? Si estaba, si estaba, mi agua es arena. Si mis gritos me desen, ya no puedo quererte. Que tengo mi sangre en deuda. Que en mi corazón. Que en mi corazón tengo candela. Y en mi rojo tengo conciencia. Quítame el beso de anoche. Quítame el beso de anoche. Déjame solo en mi cariño y olvídate de mi nombre. Y olvídate de mi nombre. ¡Muy bien, Luis, muy bien! ¡Muy bien, Luis! ¡Magnífico, Luis!